Pues es muy lamentable que se sigan presentando estos hechos de violencia. Se están atendiendo. En el caso de San Cristóbal, son dos grupos que se están disputando el control de un mercado. Es lamentable que existan estos grupos de choque, muy cercanos a la delincuencia organizada, y se va a seguir actuando, aplicando la ley y que no haya impunidad. Y en el caso del Estado de México, se trató de un enfrentamiento con policías ministeriales que iban a ejecutar una orden de aprehensión y de acuerdo al informe que se tiene, pues se fueron agredidos y hubo un enfrentamiento y perdieron la vida tanto personas de este grupo de la delincuencia como policías. Tenemos que continuar con la misma estrategia porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Y nosotros pensamos de que hay que atender las causas. Desde luego, ayuda a todo lo que hacemos, el trabajar todos los días por la seguridad, de seis a siete de la mañana. Y tampoco sucedía de que se trabajara de manera coordinada, de que se atendiera el problema con más elementos, con mayor profesionalismo. Y mucho menos, mucho menos sucedía de que no existiese contubernio entre la autoridad y la delincuencia. No se continúe impulsando un estilo de vida materialista. Todo eso es lo que nos va a ayudar a ir a resolver el problema. Y vamos avanzando. Nada más que el país estaba en plena descomposición. Si hubiese continuado lo mismo, la corrupción, el saqueo, el abandono al pueblo, a los jóvenes, el de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, el país estaría ingobernable. ¿Se dan estos casos? No he generalizado. No es lo que dicen las agencias estadounidenses. De que el 30% del territorio está dominado por el crimen organizado en México, ¿no es cierto? De las más conocidas, pues Jalisco, Sinaloa, en Guanajuato hay una, Tamaulipas y muchas otras. Hay lugares en donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos y por eso no hay homicidios. En los estados donde no hay homicidios o donde hay una aparente reducción de homicidios, estamos hablando de una paz pactada entre los grupos delincuenciales. El predominio de un grupo que no tiene competencia con otros.